Música Señores Generales y Almirantes de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú Se va a dar inicio a la sesión solemne en conmemoración del 70º, 99º aniversario de la creación del Ejército del Perú Republicano. A continuación, palabra de apertura del señor General Ejército Peruano Raúl O'Connor La Rosa, Presidente de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú. Hoy, 18 de agosto del 2020, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú se reúne en sesión solemne virtual al conmemorarse el 70º, 99º aniversario de la creación del Ejército del Perú Republicano. Tras la proclamación de la independencia, el 28 de julio de 1821, el Generalísimo don José de San Martín creó el 18 de agosto de 1821 la primera unidad militar. Nace así el Ejército del Perú, que con su ejemplo de valor, compromiso, disciplina y aptitud de entrega a su patria, sirviera de modelo a las demás unidades del nuevo Ejército del Perú. Con la independencia, nace la Nación Peruana, emerge una patria nueva, nace una nueva república y nace el Ejército del Perú. Y de esta forma, se consolida el país como una nación libre y soberana por la voluntad general del pueblo. Haber nacido el Ejército junto a la patria, obedeció un imperativo y necesidad de la sociedad de la época, vinculado con la preservación de la soberanía, la consolidación del Estado Republicano, la seguridad y defensa de la Nación, roles que han sido recogidos y replicados íntegramente en las distintas constituciones políticas a través de la historia, situando al Ejército del Perú en la legítima condición de institución fundacional, principal y permanente de la Nación. Esa pasión propicia en este aniversario institucional destacar los esfuerzos y méritos de nuestro Ejército en el cumplimiento de su responsabilidad constitucional, realizando desde hace más de 150 días operaciones de acción cívica, actividades de salud con infraestructura sanitaria, personal médico, enfermeras y equipamiento de sanidad a nivel nacional en apoyo a la emergencia sanitaria COVID-19, acciones humanitarias que convierten al Ejército en el pilar fundamental de bienestar para nuestros compatriotas. Rendimos póstumo homenaje al personal militar que ha perdido la vida recientemente por el COVID-19 y aquellos que fallecieron en la tarea de apoyar a la población en tiempo de la actual emergencia nacional. Señor General de Ejército, Comandante General del Ejército, transmitimos a usted y por su intermedio a los señores oficiales generales superiores y subalternos y a todo el personal bajo su mando, nuestro reconocimiento y orgullo por los esfuerzos que se realizan por contar con una institución que trabaja con fe y optimismo y busca a través de sus integrantes metas superiores y hacerse acreedores a la gratitud de la Nación peruana. Muchas gracias. El discurso de orden estará a cargo del General de Brigada, Ejército peruano, Luis Caballero Torriero. Señor General, Presidente de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú. Señor General de Ejército, Comandante General del Ejército. Señor General, señores generales y almirantes de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú, soldados del Perú, damas y caballeros. Para que el Perú sea libre e independiente y para que Dios defienda esta justa causa, se requería que parte del pueblo se arme, se entrene y equipe y haga cumplir esta sagrada misión. El 18 de agosto de 1821, el Generalísimo Don José de San Martín y Matorras firmó el decreto protectoral de creación de la primera unidad del Ejército. Hoy, en el 99º aniversario de este memorable acto, agradezco al Consejo Directivo de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú por darme el honor de disertar en homenaje a nuestra gloriosa institución. En 1821, en el territorio nacional, existían unidades militares aisladas que habían sido organizadas por la Expedición Libertadora. El General Don José de San Martín, protector del Perú, en su deseo de fortalecer jurídicamente a su gobierno, crea la Legión Peruana de la Guardia, consolidando institucionalmente un ejército y fortaleciendo al Estado peruano que requería de una organización militar para asegurar la independencia de la República. La Legión Peruana de la Guardia se organizó en base a un batallón de infantería, dos escuadrones de caballería y una batería de artillería, al bando del Marqués de Torretaña. A partir de ese momento, nuestro ejército ha venido ejerciendo el rol por el cual fue creado. Estos están instituidos en la Constitución Política. Cada rol determina una misión. Sin embargo, al ejército a través del tiempo también se le han asignado otras tareas, no todas constitucionales, tales como combatir al narcotráfico, apoyar a la lucha contra el contrabando, contribuir a la lucha contra la pobreza, controlar o dar seguridad perimétrica a penales de alta seguridad, vigilar y dar seguridad a instalaciones sensibles del patrimonio histórico, cultural y económico del país, participar en operaciones de mantenimiento de paz fuera del territorio nacional, resguardar zonas ecológicas o de preservación del medio ambiente, apoyar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para el mantenimiento del orden y la protección personal durante los comicios. Esta situación genera grandes esfuerzos para nuestro ejército, ya que tiene que realizar actividades para cumplir la misión y para la cual, en algunas tareas, no se encuentra convenientemente equipado y entrenado. En la actualidad, y desde que se decretó el estado de emergencia, el ejército viene desarrollando una serie de acciones para enfrentar al enemigo invisible del COVID-19, a fin de contener y controlar la propagación del virus. Cabe mencionar que desde antes que esta pandemia llegara al país, el ejército se encontraba inmerso en un proceso de transformación para desarrollar capacidades y cumplir eficazmente los roles asignados por el Estado, los cuales se aprecian en situaciones de emergencia como la actual. Este proceso de transformación no solo es con la finalidad de modernizarlo e implementar cambios profundos en su gestión y cultura organizacional, sino también con la esperanza de que por su importancia sean respaldados oportunamente por los recursos requeridos. Nuestra sociedad no es consciente de la importancia de contar con un ejército debidamente equipado y entrenado, reconociendo su utilidad únicamente cuando se encuentran viviendo situaciones de crisis. Los viejos soldados presentamos nuestro saludo a los oficiales, supervisores, técnicos, suboficiales, clases, soldados y empleados civiles de nuestro glorioso ejército, expresándoles nuestro agradecimiento y nuestro orgullo por la forma como vienen haciendo conocer, amar y respetar a nuestra gran institución, por su desempeño en el cumplimiento de la misión asignada para enfrentar el COVID-19. Dios nos bendiga. ¡Vive el ejército! ¡Vive el Perú! Mensaje del General de Ejército, Jorge Orlando Celic Pong, Comandante General del Ejército. Señores Generales y Almirantes, Al desembarcar el General Don José de San Martín en la Bahía de Paracas en septiembre de 1820, con la noble intención de liberar y proclamar la independencia del Perú, fue recibido por ciudadanos peruanos que le pidieron ser aceptados para formar parte de las primeras fuerzas militares integradas por peruanos. Es en ese acto manifiesto y voluntario donde reconocemos el sentimiento de servicio que el hombre expresa en concordancia con sus intereses, su comunidad, su familia, su libertad y que decide luchar para brindar un bienestar a los suyos. El Ejército se nutre de la comunidad y a ella sirve, recibiendo de la sociedad a sus hombres y mujeres, a quienes se educa para brindar su servicio a la misma, contribuyendo como actor importante para su bienestar y desarrollo. El Ejército, unido a la historia del Perú, se ha forjado con los valores y virtudes de estos hombres y mujeres que con su sacrificio han conseguido darnos una patria libre y soberana y como hombres de armas juramos defender. En ese sentido, y ante la actual pandemia por la COVID-19, el Ejército ha desplegado la fuerza operativa y otros medios de apoyo con más de 60 mil efectivos a nivel nacional, incluyendo un histórico llamamiento de la Reserva Orgánica, ejecutando acciones que contribuyan a reducir los contagios. Se tiene participación activa en los planes del gobierno Te Cuido Perú y Plan Taita, destinados a brindar asistencia y apoyo a las poblaciones más vulnerables, movilizando medios a diferentes localidades a nivel nacional. Cumpliendo a través de la aviación del Ejército con misiones de vuelo de apoyo a otras entidades del Estado que requieren, por supuesto, de sus servicios, como trasladando material e insumos médicos, muestras para ser analizadas en diversos hospitales, traslado del personal de salud y funcionarios que requieran desplazarse a alguna región. Es así como se reafirma el sentido de servicio hacia la comunidad. En este día tan especial, en que recordamos cómo se germinó el Ejército del Perú Republicano, en mi calidad de Comandante General del Ejército, quiero saludar cordialmente a los señores integrantes de la Asociación de Generales y Almirantes del Perú, reafirmándoles nuestro compromiso de seguir trabajando en su mejora, que nos permita el cumplimiento de nuestra noble misión y hasta quemar el último cartucho. Mayor esfuerzo hacia la misma meta. Sigamos avanzando. ¡Viva el Perú! A continuación, entonaremos el himno del Ejército del Perú. El Ejército unido a la historia por fecunda y vivir tradición se corona con la oro de gloria al portar una libre nación. El Ejército unido a la historia por fecunda y vivir tradición se corona con la oro de gloria al portar una libre nación. ¡Se corona con la oro de gloria al portar una libre nación! Evocando un pasado glorioso, felicitario, santivo y fredor, ¡Cayacucho unido de mayo! ¡Cayacucho unido de mayo, libertad conquistó con valor! ¡La rutina, la reña y a la vida! ¡Esta corte a la historia de vos! ¡Por los viejos, su rin y el soldado! ¡Por patrones que en casa se aclamó! El Ejército unido a la historia por fecunda y vivir tradición se corona con la oro de gloria al portar una libre nación. El Ejército unido a la historia por fecunda y vivir tradición se corona con la oro de gloria al portar una libre nación. Se corona con la oro de gloria al portar una libre nación. A definición de la gente para Jaime La revolución… ¡Cayacucho unido de la historia por siempre! ¡Esta corte a la historia! ¡Se han actó! ¡Corren av土 wishing y estaré en laencia por el rin y el soldado! ¡Esta corte a la historia! ¡Esta corte a mi bandwidth! Gracias por ver el video.